Se inauguró el transporte de carga pesada por Paso Internacional Pehuenche y se destinaron cuatrocientos veintisiete millones de pesos para la planta de residuos cloacales en la ciudad y energía eléctrica para las Loicas, Bardas Blancas, El Manzano y El Alambrado Municipalidad de Malargue, trabajando para usted Vial Radio TV A partir de este momento les hago llegar las noticias más destacadas desde el departamento de Malargue Desde hace algunos días ha tomado estado público la desaparición de un fósil de dinosaurio que se había extraviado desde el lugar donde lo tenían guardado en un galpón municipal Este patrimonio estaba a la guarda del Centro Regional de Investigación y Desarrollo Cultural quienes trabajan para resguardar todo este patrimonio En cuanto a lo que ha sucedido con este fósil que ha desaparecido tenemos testimonio de Hugo Tucker quien es arqueólogo y que coordina todas las actividades que se realizan desde el CRIP y del Museo En cuanto a esta situación, Hugo expresó lo siguiente Hace más de un mes, vimos que fue el faltante de uno de los fósiles En una de las inspecciones que hacíamos cuando revisamos el estado de los fósiles nos dieron cuenta del faltante de uno No podemos asegurar que fue robado o no porque no tenemos esa información y cuando hicimos la denuncia como había pasado tanto tiempo la policía científica tampoco podía actuar porque no había una fecha exacta de cuando había ocurrido pero sí hicimos la denuncia porque bueno, es el patrimonio nacional todos esos fósiles están inventariados en el CRIP y en el Museo Regional Malarue están inventariados en la Dirección de Patrimonio Cultural de Mendoza así que se hizo el aviso y cuando hicimos el aviso toma estado público digamos en la cuestión legal y bueno, se hace la denuncia también penal y como es un delito federal ya pasa a otra instancia ¿Ocurre algo así? Sí, un fósil acá en Malarue, sí digamos, son objetos muy grandes y bueno, es la primera vez que nosotros tenemos a ver qué pasa dentro de un organismo público fósiles en Malarue seguramente se han robado muchos directamente desde el campo pero es la primera vez que pasa en un organismo como el CRIP Cambiando de tema, en la mañana de hoy estuvo visitando en nuestro departamento el candidato a gobernador por el Frente Cambiemos Rodolfo Suárez quien en diálogo con la prensa expresó lo siguiente visitando, bueno, en este caso al intendente a nuestro candidato, Juan Manuel Ojeda en una actividad que vamos a tener a lo largo de todo el día reuniones con la Cámara de Comercio, el Sindicato de Petroleros y bueno, recorrer barrios, hablar con la gente lo que estamos haciendo en toda la provincia Bien, ¿cómo viene esta campaña? ¿Cómo lo está observando? Bueno, es una campaña que nosotros entendemos y la gente lo entiende así que es una campaña provincial donde vamos a elegir gobernador y en cada una de las intendencias que se renuevan que son 14, 4 ya votaron con anterioridad así que nosotros vemos como la gente cada domingo va votando de distintas maneras de acuerdo a lo que se elige entonces al momento de elegir la gente evalúa quiénes son los candidatos cuáles son sus antecedentes cómo se han preparado para llegar a ocupar tal o cual determinado cargo así que eso nos da mucha confianza porque tenemos un gran equipo que estamos trabajando en toda la provincia particularmente aquí en Malargue estoy trabajando coda a coda con Juan Manuel Ojeda que es un chico, un buen vecino de Malargue que es una persona que se ha preparado que ha estudiado para esto que está calificado para llevar adelante y nosotros apostamos mucho a Malargue en el futuro pues tenemos desde nuestra política provincial que estamos pensando en la Mendoza futuro Malargue es fundamental así que sería muy bueno que pudiéramos trabajar con Juan Manuel en forma conjunta todo lo que tiene que ver con la minería con Portesuelo del Viento con el petróleo con todo el potencial y todas las ganas que tenemos de generar mucho empleo para Malargue Estos son algunos de los temas de interés desde el departamento de Malargue les deseamos a ustedes que tengan una excelente jornada nos reencontramos en cualquier momento hasta luego